Esta cosa, no nos acaban de ver más, también es correcto, un recuerdo de Maríbal, mucho recuerdo de Maríbal. Gracias. 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 A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro institucional en el que, sabes, a todos ustedes el agradecimiento por el trabajo que vienen desarrollando en nuestra comunidad valenciana, un trabajo encomiado con lo que es la sociedad valenciana, con lo que es la sociedad valenciana, para la comunidad valenciana, es un orgullo que usted va a tener una intervención en representación de lo que él significa, más compañeros, presidentes, presidentas, señoras, señores, amigos todos, porque hemos convivido y compartido muchas actividades. Estaban apoyando a españoles nacidos. El acto puramente institucional lo acaba de resumir con dos vivas Pedro. En Valencia, y los valencianos que se van a vivir desde aquí, que forman parte de las festividades de estas regiones, recuerdo la hermandad de Rocío Concodo para trabajar conjuntamente como Gracias ha recordado. Creo que esta es una gran ocasión institucional. Que estamos encantados porque todos formamos parte de un mismo proyecto común. Porque todos hemos hecho grande la comunidad valenciana y porque en el fondo todos tenemos un pedacito de España en nuestro corazón, en nuestra propia sangre, en nuestra propia forma de entender la vida y en nuestra propia forma de sentirnos orgullosos partícipes de algo tan hermoso como es ser valencianos en España, ser españoles en la comunidad valenciana. Gracias. Gracias.